Un total de 130 personas con discapacidad visual recibieron su acta de nacimiento en formato braille, documento que además de brindarle certeza jurídica respecto a la identidad, fomenta la accesibilidad y la inclusión. Lo anterior se realizó en el encuentro con débiles visuales e invidentes organizado por el DIF estatal, al que fueron convocados representantes de asociaciones civiles que trabajan con personas con alguna de esta discapacidad, quienes, además, recibieron un reconocimiento por su labor. El gobernador y yo tenemos una encomienda durante estos seis años, y es tener un gobierno incluyente. Y esto son acciones incluyentes. Por eso, hoy yo quiero agradecerles de una manera muy especial, más que el reconocimiento en Impresión Braille, es el reconocimiento que les hacemos todo Durango a estos grandes seres que nos han permitido trabajar de la mano, que nos han permitido unirnos como familias en una discapacidad tan importante como es, débiles, visuales y ciegos. No solamente son las actas de nacimiento, también tenemos actas de matrimonio que se pueden imprimir, correcciones y algunos juicios que podemos llevar a cabo, y esto lo estamos llevando a cabo a través del registro civil. Por eso, muchas gracias, mi reconocimiento y un gran agradecimiento de parte de esta gran familia. Mi familia, que son estas grandes personas débiles, visuales y ciegas. Muchísimas gracias. Yo les pido que nos ayuden a transmitir esta información. Información también que estamos haciendo todo lo posible en el gobierno del Estado. Mi esposo, el gobernador Esteban Villegas, nos ha pedido meterle turbo en todo el tema de discapacidad. Yo le reconozco, de verdad, la gran oportunidad que nos ha dado de trabajar de la mano en el CRE. La señora Marisol y el señor gobernador siempre se han caracterizado por la generosidad hacia las personas vulnerables de nuestra sociedad. Es por eso que el día de hoy, a nombre de todas las asociaciones que estamos aquí presentes y todos nosotros, compañeros, que vivimos con esta discapacidad, queremos agradecerles su generosidad. Vamos a trabajar de la mano con ustedes, con todas las asociaciones, fundaciones, y esto de las actas de nacimiento y actas de matrimonio va a ser el inicio de muchas oportunidades que podamos hacer en este gobierno que encabeza el gobernador Esteban Villegas de una manera incluyente, porque así tenemos que trabajar con mucho valor, pero sobre todo con todo el corazón. Cabe señalar que ya se cuenta con una partida para reactivar Mi Casita en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE, un espacio que busca ayudar a que las personas con discapacidad visual sean proactivas y en lo posible puedan valerse por sí mismas. Actualmente Durango cuenta con espacios como el Tea Room, un cuarto mágico, donde se ofrece atención especializada a personas con diferentes discapacidades, lo que incluye a débiles visuales e invidentes. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.